Hola que tal amigos y alumnos de cada maestro de informática español, principalmente colegas, compañeros, docentes vamos a presentar algunas como cada año, cada inicio de ciclo escolar, dinámicas para el primer día o para los primeros días, semanas de clase ahora en la modalidad de en línea o a distancia, cada año presentamos por ahí dinámicas, cada inicio de ciclo para en este caso clases presenciales, el día de hoy pues vamos a ver dinámicas en educación a distancia debido a la situación que vamos a vivir todavía un tiempo más a prender en casa hasta que esté el semáforo verde como ya se ha dicho todas esas dinámicas pues las puedes utilizar utilizando diversas herramientas como para videoconferencias como Meet, Zoom, Google, Skype, cualquier otro tipo de herramienta que sea para hacer videoconferencias pues las puedes en este caso utilizar y tú las adecuas a tu grupo, a tu número de alumnos, etc. vamos con la dinámica número uno, se llama presentación personal divertida primeramente le vas a dar en este caso a los alumnos, obviamente tienen que estar en la videoconferencia utilizando cualquiera de las herramientas que ya dijimos les tienen que dar cinco minutos para que vayan a buscar un objeto que en este caso simbolice o que se utilice en su hobby o pasatiempo favorito ellos, tú vas a decidir como en este caso si es por lista o tú les vas a ir señalando por ahí o no sé tú escoges la manera como docente para decir si esto se hace en un salón pues puede lanzar una pelotita o puede hacer por filas o algo pero ahí como es diferente pues tú lo vas a adecuar como que van a decir su nombre, el preferido, sin los apellidos, solamente el nombre pero a la vez estar usando o mostrando algo que use en su tiempo o en su hobby o pasatiempo favorito como por ejemplo si te gusta o sabes tocar guitarra pues en este caso vas a enseñar la guitarra y le vas a tocar un pedacito de alguna canción si te gusta mucho hacer ejercicio pues vas a estar levantando alguna pesa o algo si te gusta jugar videojuegos pues vas a estar por ahí con el control o enseñar algún videojuego, escuchar música, pues algo así si te gusta hacer videos pues lo vas a dar en una introducción de tus videos cual sea tu pasatiempo favorito o lo que te guste hacer lo vas a mostrar para que todos te conozcan tienen la ventaja de que estás en tu casa y pues vas a notar rápidamente el objeto de que simbolice lo que es ahí les puedes decir que en este caso no pues que no sea el celular, que sea algo diferente al celular porque si no pues solamente te van a estar hablando por el celular o texteando y pues debe ser algo diferente ahí les puedes aclarar que no sea nada referente al celular o redes sociales y como dice aquí la nota pues le tienes que dar al decirle a las instrucciones darle 5 minutos para que busquen el objeto y pues tratar de que máximo en este caso cada participante puede estar de 1 o 2 minutos para que alcance a presentarse todo el grupo en este caso todos deben de apagar la cámara e irle encendiendo conforme van participando el orden pues ya lo decide el docente la dinámica 2 es una variación de este que ya había presentado en las dinámicas en este caso de clases normales en este caso se ajusta y se llama ¿pero quién será? si están en este caso en la videoconferencia se los va a pedir a todos que apaguen en este caso su cámara que todos la apaguen en este caso el maestro va a decir como si por un mensaje privado por whatsapp o por facebook le va a ir diciendo a cada alumno en este caso que vayan hablando pero solamente digan alguna frase que tú puedas escoger puede ser me gusta la escuela o me gusta el español o alguna frase relacionada con la materia puede ser y en este caso pues el resto del grupo va a tratar de adivinar quién habló ahí ya tú vas a decidir cómo van a en este caso a tomar la palabra si pues van a encender la cámara o van a levantar la mano ahí en la cámara o lo van a escribir en el chat a mí me agrada mucho Google Meet porque tiene la versión de chat y ahí tú puedes ir contestando estas preguntas para esta dinámica pero eso ya tú lo decides tú conoces a tus alumnos o los estás conociendo y ya sabes que tanto dominas también las herramientas y ya tú lo decides obviamente por las que ya hablaron pues ya dejan en este caso ya vamos a tratar de que participen todos si tienes un grupo de 10, 15 en colegio pues es muy práctico hacerlo si ya estás en una escuela pública y ya son arriba de 30, 35, 40 pues sí será un poquito complicado que participen todos pero pues puede participar al menos la mitad del grupo vamos con la dinámica número 3 se llama el cartero es una variación también de la dinámica presencial el docente va a decir en voz alta tengo una carta para el primero que me traiga y pues tú ahí escoges algunos objetos que ellos puedan tener en su casa un sartén una bocina un instrumento musical un videojuego un sombrero una pelota de béisbol o de otro deporte algo que tú decidas obviamente en este caso va a ganar la persona que lo enseña a la cámara vaya corriendo lo traiga o lo tenga ahí a la vista a veces hasta por suerte pues si le pides una calculadora pues a lo mejor la puede tener ahí trata de pedirle o pedirles cosas que no sean escolares para que la tengan que ir a buscar a la cocina o al garage o a la sala tú sea creativo para que tarden un poquito en encontrarlo y pues lo puedan en este caso presentar rápido va a ir ganando el que lo enseñe primero a la cámara les puede decir que apaguen la cámara y al mostrar lo enseñen o que dejen la cámara prendida para que tú vayas viendo cómo andan corriendo y van llegando ahí apurados con la cosa esta dinámica es muy divertida puedes hacerlo 10 cosas 8 cosas la puedes alargar porque la verdad si se distraen un poquito esta no necesariamente tiene que ser o puede ser para el inicio o la primera clase o la primera semana la puedes tú ir utilizando o la puedes utilizar a lo largo de lo que dure esta estrategia de aprende en casa que se dice por ahí que puede ser hasta noviembre te aseguro que les va a agradar mucho tus alumnos seguimos con otra dinámica esta dinámica es un ajuste o está es una dinámica que ya se presentó también en clase que por ahí está en la otra lista pero ahora en este caso pues se llama ¿qué me llevaría de la luna? todos se simula que todos somos astronautas e iremos a la luna solamente podemos llevar tres cosas en la maleta ahora en este caso ahí cuando se hicieron el grupo pues solamente se escriben ahí las cosas o sea mencionaba ahora en esta variación ya que están ahí en su casa pues las cosas las van a tener que estar enseñando a la cámara cuando les toque participar tú los vas a ir señalando ahí en la cámara o en el chat según lo que tú quieras no necesariamente tienen que ser todos pueden ser participar solamente algunos cinco o diez dependiendo el número de alumnos y ya ellos te van a decir que se van a llevar pues una maleta con ropa o que un instrumento o que mi guitarra o que mi cámara no sé y aquí también en este caso el celular está prohibido ya les dice que porque interfiere con la nave espacial y puede hacer que se caiga la nave lo estás inventando pero es para que no salgan con el celular estamos tratando de que los alumnos pues dejen un poquito ya el celular ya que se está haciendo o ya se hizo desde hace algunos años un vicio que siempre tienen que estar con el teléfono en clase comiendo en el baño en todas partes entonces vamos a tratar de ya irles quitando un poquito ese pasatiempo esa dinámica también les agrada una presentación personal en este caso pues eso lo pueden hacer todos tú los puedes ir señalando como estén ahí como si fueron conectando o no sé por lista en este caso pues se van a presentar van a decir el nombre que les gusta que les digan y en este caso van a decir el nombre del alumno anterior pueden ser dos alumnos anteriores puede ser solamente el anterior o si la quieres hacer un poquito más divertida más complicada pues el el segundo el tercero va a decir de los primeros dos luego el cuarto de los primeros uno y tercero y el quinto del uno al cuatro y así tú lo puedes adecuar a que se haga un poquito divertida y sirve que ellos también se van conociendo si es un grupo que de segundo tercero secundario o del nivel que sea que ya estuvieron juntos pues será un poquito más fácil porque por ahí pues ya se conocen ya han utilizado la plataforma o algo pero si es un grupo nuevo pues ahí ellos se van a ir conociendo virtual es una dinámica juego se llama adivina la canción no necesariamente es para para el primer día te digo la puedes utilizar en las primeras semanas o por ahí en algún momento de relax en este caso el docente pues les va a presentar por ahí utilizando su su micrófono su computadora 5 a 8 segundos de una canción tratar de utilizar pues diversos géneros no nada más el género favorito del maestro porque a lo mejor no es el mismo género que le gusta a los alumnos tratar de usar canciones de los géneros que a ellos les gustan y de variarle también de música clásica de música regional norteña banda no sé para que sea un poquito de dificultad ya que a los alumnos realmente le gusta de todo entonces en este caso pues ya se va usted debe definir con ellos como el alumno va a dar a conocer si se sabe la canción si lo va a decir en voz alta si va a levantar la mano si tú le debes de dar la palabra que es lo correcto para que no se haga mucha comunicación o el primero que lo grite o lo escriban en el chat también es una buena herramienta si utilizas Google Meet obviamente gana el primero que acierte tú debes de tener la lista de la canción si puede hacer la canción y también el intérprete o el grupo pues lo hará más divertido para todas las dinámicas se recomienda que todos tengan apagado el micrófono que le enciendan cuando van a participar y no nomás para esta dinámica sino para en general para toda la clase en línea virtual esto es muy recomendable se recomienda que sean unas 8 o 10 canciones y pues hay que definir igual al inicio de la dinámica cómo van a responder si se hacen en el grupo en el salón pues obviamente levantas la mano o escribes rápido en el pizarrón o algo pero aquí pues es diferente entonces tú ahí defines cómo lo van a dar y bueno llegamos ya a la última dinámica juego también qué tanto sabes de cine el docente va a presentar un fragmento también de unos segundos de una de una película también lo puedes hacer con una imagen con una imagen obviamente que no sea la imagen de la portada de la película porque pues ahí viene el nombre pero puede ser una escena de las más trascendentales de las más importantes de la película y los alumnos van a tratar de adivinar cuál es el nombre de la película obviamente pues trata de usar películas no de las muy conocidas de las muy recientes porque pues muchos se la van a saber muy rápido sí y también al igual que la dinámica de la canción pues al al inicio van a definir cómo en ese caso cómo van a participar cómo van a tratar de adivinar la película si es este levantando la mano o el primero que lo diga el micrófono o en este caso el que lo escriba tú lo tú lo defines tú conoces te digo a tus alumnos tú sabes cómo lo pueden hacer mejor sí entonces gana obviamente el primero que la acierte puedes utilizar de 8 a 10 películas el video está está padre pero bueno a veces fragmentos de película pues casi vienen aunque sea poquito por ahí en YouTube vienen prácticamente todas las películas de ahí lo puedes en este caso tú estar presentando y tratar de tapar ahí el nombre o descargarlo si se te dificulta todo esto pues con una imagen es más que suficiente la imagen pues presentando la pantalla ahí en Google Meet lo puedes en este caso utilizar de excelente manera lo puedes en Zoom también lo puedes así mostrar espero te hayan servido las dinámicas y así como le he hecho en todas las demás de los ciclos escolares anteriores si quieres que te las mande solamente deja aquí en los comentarios tu correo y yo a la verdad posible te los envío te los envío a tu correo para que ya las puedas aplicar ya muchos van a iniciar clases el próximo lunes el lunes que es 17 y ya en educación básica el Aprenden Casa 2.0 pues va a iniciar el 24 de agosto y pues así van a ir entrando preparatorios y universidades estas dinámicas funcionan en educación básica en primaria en secundaria en preparatorios no se diga inclusive también en educación superior funcionan a la perfección te saludo a tu maestro Jesús David Caballero Rangel nos vemos en el próximo video ánimo y que estén de lo mejor saludos a todos y que les sirvan estoy seguro que si les van a servir estas dinámicas